Hola a todos, bienvenidos a otro video y dentro de esta caja roja reposa un teléfono al cual lo llaman el asesino de los gama alta su nombre OnePlus 2 y es la sensación del momento pero porque es la sensación del momento, porque es un teléfono que fácilmente se puede codear o puede estar ahí en la elite y puede competirle a los teléfonos gama alta como lo son el Samsung Galaxy C6, el LG G4, el Xperia Z5 y lo mejor de todo es porque es un teléfono con características gama alta pero a un precio gama media o sea porque el teléfono tampoco es tan barato, si el Galaxy C6 vale 800 dólares, ese teléfono está costando por ahí coloquemosle 350 dólares, pero igual tiene características que asombran a toda la humanidad ahora si en esta oportunidad les traigo el unboxing de ese teléfono, voy a hacer el unboxing y próximamente voy a hacer un video del análisis completo para que conozcamos las características de este dispositivo bueno este teléfono viene en esta caja roja, una caja compacta bastante llamativa pero eso es todo lo que podemos ver así por fuera, acá tiene pues unas marcas como en forma de 9 que termina hasta acá y esto es lineal, acá está la marca El Fabricante y como no nos interesa la caja pues vamos al grano a destapar esta caja para ver cuál es su contenido así que voy a quitar esta cinta que estamos viendo acá, voy a ver si la logro despegar si porque no tengo tantas uñas y acá ya despegamos esta cinta y acá en esta parte hay otra cinta que vamos a despegarla de la misma forma simplemente jalamos así, jalamos así y listo, esta otra cinta coloquemosla acá ahora si vamos a ver cuál es el contenido del teléfono, vemos que está pues la cajita, hemos destacado por acá y el teléfono pues vemos que viene ya con la protección de burbujitas, esto que es agradable para hacerle así, para romperlo ahora si saquemos el dispositivo de acá y vemos cómo viene, viene acá sellado con un forro acá hay una cinta también, así que voy a despegar esta cinta para que podamos sacar el dispositivo vamos a ver si se puede sacar, si se saca de esta manera vamos a sacarlo por acá, está como difícil la sacada vamos a hacerle presión y aquí sale el teléfono este es el dispositivo, hasta ahora lo siento muy bien el OnePlus 2, el famoso teléfono que asesina a los Gamalda ahora coloquemoslo aquí en un lado, dejemoslo mejor por acá y ahora si sigamos explorando la caja, dentro de la caja podemos encontrar esto no sé qué es esto, esto es como un sobre, vamos a abrirlo a ver qué hay y acá pues está yo creo que la bienvenida, el manual de usuario vemos que está en esta información acá vemos también más información, las instrucciones o la bienvenida así que esta cartita vamos a pasarla, vamos a dejarla más bien por este lado de acá y aquí podemos ver pues ya sus otros componentes como el cargador vemos el cargador, la marca obviamente el fabricante es un cargador genuino y aquí encontramos este cable que es el famoso cable tipo C un cable pues que tiene muchas bondades que más adelante vamos a ver cuáles son sus bondades dejemos este cable por acá y vemos que la caja ya no trae nada más está totalmente vacía, esto no se puede sacar y listo, así que este es el unboxing del OnePlus 2 un teléfono gama alta o con características gama alta que fácilmente puede codearse con los teléfonos gama alta de las marcas más reconocidas de la actualidad bueno es primera vez que este canal se ofrece para analizar un teléfono de la marca OnePlus en este caso el OnePlus 2 así que esta es la primera vez que yo enciendo un dispositivo de esta marca o de esta compañía así que vamos a ser testigos de el despertar de esta bestia así que pues acá decía que el botón de encendido es este de acá estaba en chino pero pues obviamente o normalmente los teléfonos siempre traen el botón de encendido de acá así que vamos a presionar acá para que veamos despertar a esta bestia por primera vez vemos que aquí despierta está pues la marca del fabricante y esto para mí es nuevo la verdad que es primera vez que tengo un aparato de la marca de esta compañía en mis manos y pues ya a través de los días voy a explorarlo voy a investigarlo, voy a analizarlo bien y voy a hacer un video review pues con todas las características y las bondades que nos puede ofrecer este dispositivo el asesino de los gama alta está cargando y acá inició el dispositivo vemos que se ve bien no lo desbloqueó y ya ingresó al sistema la verdad que me ha sorprendido este teléfono porque vos lo tocas vos lo ves y lo encontrás todo hermoso se ve que es un teléfono premium uno a veces se deja llevar o sea uno a veces mira en noticias y en los medios y la gente habla maravillas pero uno también dice bueno de pronto están exagerando porque a veces hablan mucho y uno va a ver la realidad y queda decepcionado pero con ese teléfono la verdad que uno no queda decepcionado sino que hablan lo que es es un teléfono que tiene buenas características es un teléfono que se siente muy premium así que vamos a analizar sus características cómo funciona y luego traeré pues el análisis completo de este dispositivo bueno si este video te gustó ya sabes compártelo dale like si es primera vez que un video de Happy Tech te invito a que te suscribas a este canal sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram muchas gracias por ver este video hasta la próxima y que todos estén muy bien ¡Suscríbete al canal!